Es uno de los artistas más importantes de España, con un éxito número uno durante 15 semanas. Más de 25 millones de visitas en YouTube, en su natal España, ha tenido más de 60 conciertos, todo SOTAO. Y Fidelity 95.7 te lo presenta este martes 8 de noviembre a las 12 del mediodía en el menú de Fidelity. Hola amigos de Fidelity, soy Pablo Alborán, os espero el martes 8 de noviembre por aquí porque os voy a dar una noticia muy especial. Os espero un beso fuerte, chao. No te lo puedes perder, sintoniza el 95.7 o entra a fidelitypr.com para que lo veas en vivo. Este martes en el menú con Roque José, Pablo Alborán, conócelo este martes solo por el 95.7.